Una docena de organizaciones cívicas, sociales y profesionales se declararon en resistencia y asamblea permanente para evitar que se disuelva el Consejo de Participación Ciudadana, propuesta que semanas atrás fue presentada por el titular de este organismo, Julio César Trujillo. Expertos constitucionalistas consideran que el Consejo duplica funciones establecidas en la Constitución. Se trata de la Asamblea Popular conformada por organizaciones cívicas, sociales y sindicales del país que se reunieron en Guayaquil para buscar mecanismos que les permita, según ellos, fortalecer sus derechos y representatividad en el Consejo de Participación y Control Social. Aseguran que temen por la existencia de este organismo, ya que Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio, semanas atrás, dijo que este debía disolverse, ya que sus funciones, según declaró, son similares a las que realiza la Asamblea Nacional y que fue creado para designar a dedo a las autoridades del anterior gobierno. Ahora, no sirvió anteriormente porque la gente que estuvo ahí estuvo prácticamente puesta a dedo por el mismo gobierno. Entonces, esas personas no funcionaron como debían. Pues esta vez fue por elección popular. El Código de Participación Ciudadana, en manos de gente prueba, en realidad va a beneficiar al ciudadano. Para el constitucionalista Roberto López, el organismo no cumple la función de representación ciudadana, ya que está dentro de la estructura del Estado. Incluso, duplica funciones, como por ejemplo, la designación de autoridades, tema que puede ser y ha sido tratado por la Asamblea Nacional. Imagínese una línea. Del lado de aquí, el gobierno, y del lado de acá, la ciudadanía. Si usted coge la ciudadanía y la inserta dentro del gobierno, ¿cómo puede haber participación ciudadana? Ya no lo es. Ya no es ciudadanía, ya es gobierno. En lo que todos coinciden es que de iniciarse el proceso para la disolución del Consejo de Participación, este se debe realizar respetando la institucionalidad del Estado y la Constitución. Es decir, respetando la voluntad de los electores establecidas en las urnas.